Maldita sea que no me tiente La luna sigue mi odisea ¡Valiente! Contra corriente Al filo de la ley Contra corriente Rozando el límite La lluvia tirotea La tempestad no se detiene El cielo se enciende Contra corriente Al filo de la ley Contra corriente Espíritu rebelde Al borde del abismo Cayendo en caída libre Contra corriente Al límite Al límite Al límite Al límite Gracias por ver el video